La primera que voy a llamar al escenario es Ayavana, que nos va a tocar campanitas. Gracias. 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 La siguiente es de guitarra, Berta, que va a tocar, o Susana. Un aplauso. Gracias. Gracias. La siguiente es de guitarra, Marina, que nos va a tocar Valentía en el mar, en piano. Vale, ahora vamos a escuchar a Arwen, a la guitarra, que nos va a tocar el canto del jugo. Una canción. Aplausos. 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 Gracias. 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 Vale, ahora un aplauso para Itana, que nos va a tocar Riverflow sin Judith. Gracias. 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 Un fuerte aplauso ahora para Berta y Candela, que van a tocar Friedrich Jacket. Gracias. Gracias. Vale, ahora vamos a escuchar a Naira, que va a tocar el arabesque. Gracias. 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 Vale, un aplauso ahora para Raquel, que va a tocar aquí para la vida y porque te amo. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar a Arantxa, que nos va a tocar la Oda de la Alegría. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Música 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 Bueno, antes de presentar a las siguientes, ¿no lo quieres decir tú, Victoria? Bueno, que se la ha dedicado su abuela, esta canción, me dijo que lo dijera, ¿vale? Música Y ahora vamos a escuchar a Irene y Adi, que van a tocar entre dos aguas y la maragueña Música 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 Un aplauso ahora para Lara, que va a tocar la marcha turca y el preludio Reindrop Música 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 la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte, siento muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tú un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida, quiero tenerte aunque sea solo un momento. Y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a enseñarme, voy a escribirte mi canción más honesta. Tanto una vida como asumas que restas. Si tú me dejas, no lo preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado. aquí a mi lado. Luego que mi voz te demuestre lo que te ha esperado, lo que te ha esperado. antes de estar junto a ti por toda la vida. Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Con la leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta. Tanto una vida como asumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. ¡Bravo! Pues con eso sería todo. Bueno, quiero dar las gracias a toda la gente que habéis venido aquí a apoyar. y también un fuerte aplauso a todos los artistas que se han subido hoy al escenario. Bueno, quiero dar las gracias a todos estos artistas que no han podido subir o que no han podido estar aquí. Y bueno, lo he dicho, que muchas gracias a todos. Y si ahora quieren subirse todos los de guitarra y luego todos los de piano, para hacerse una foto, podéis subir todos juntos, ¿vale? Todos los de guitarra os ponéis aquí. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.